Baby, tú te sueltas cuando vas Yo sé que conmigo tú te atreves Trae a tu amiga pa' que también pruebes Haciendo cosas que no ves Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Yo estoy puesto pa'l trío Te busco en el verde y deja tu jabón el brillo Yo sé que tú quieres y no te atrevio Qué tal si se besan y me tocan en lo que guío O si quieres llegarle al hotel En lo que yo te envío Baby, yo tengo una seta Con dones en la gaveta Chavos con cojones en un par de caletas Todo lo que empiezo siempre se completa Bebé, sé discreta Tú y yo con tu amiga que nadie se meta Al menos que tenga más amigas que quieran venir A todas las voces el Benny De la TV, que nos vamos a divertir Verás que después quieras repetir Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Cómo nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Cómo nos tocamos los tres Baby no lo niegues En tu cara se ve que también quieres Ya siento el deseo que me tienes Pregúntale a tu amiga si se atreve Y no digas que no Tú sabes que yo quiero con las dos No imaginé de hace tiempo Que estábamos en la cama tú, ella y yo Quiero tenerla a las dos Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver La luna nos quiere ver Cómo nos tocamos los tres Yeah HIDRO HIDRO Hey HIDRO Alex Sensei John Bad Buddy Baby This is Lolloyan Hear this, hear this music Yeah, yeah, yeah Mambo Kings Mambo Kings Dímelo Biffy Biffy Chombo El Increíble Chombo Chombo Chombo